¿Qué tal mis amigos? Les saluda Joaquín Cisneros. Esta vez tomamos un avión imaginario y vamos a Japón, localizado en el Asia Oriental. Sí, vamos a ir a Japón Town aquí en San Francisco para conocer un poco de esta cultura milenial. Pues todos conocemos que Japón se encuentra en el Océano Pacífico, con densas ciudades, palacios imperiales, parques nacionales y montañosos. Su capital es Tokio y tiene aproximadamente unos 125 millones de habitantes. Japón es muy conocido por ese refrán, la disciplina vence la inteligencia. Aquí en San Francisco tenemos el privilegio de contar con el centro que se le llama Japón Town, que son como unos varios cuadras o bloques, como decimos, donde podrás encontrar la comida, podrás encontrar digamos esos restaurantes que le dan ese toque especial, algunos centros comerciales y es un pequeño digamos Japón aquí dentro de la ciudad. Vas a encontrar que las calles tienen sus rótulos en japonés y en inglés y hay ciertas réplicas en lo que yo espero y creo del país original. Esta vez estamos aquí en el centro de... Si vives en el área de la bahía de San Francisco, puedes venir a disfrutar aquí, a este lugar, tomarte fotografías y sobre todo disfrutar de estos manjares, la comida japonesa. Muchos pues la reconocemos por el sushi, pero eso es un poquito de la variedad de comida que ellos tienen. Aquí hay unas sopas que uno se queda sorprendido y disfruta. A veces uno le da el temor probar otras comidas, pero es importante conocer las otras culturas y disfrutar de sus platillos. Si has tenido el privilegio de visitar a Japón, sabrás que lo que estoy diciendo pues es una realidad, la comida es espectacular. Un fin de semana aquí en San Francisco llega mucha gente a pasar un buen momento, a disfrutar también a veces de presentaciones en la plaza que ellos tienen, a escuchar algunos grupos y también a ver danzas tradicionales de ellos. Como todos conocemos, Japón es un país, digamos, muy reconocido por sus industrias, muy luchadores en el fútbol con su selección que ha participado de varios mundiales. Japón, que fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos, tuvo que levantarse de las cenizas prácticamente para convertirse en una potencia mundial. Si quieres venir a conocer un poco de la cultura de este país milenial, el país del sol saliente como se le conoce, ven aquí en San Francisco para disfrutar no solamente de los platillos, sino del ambiente y sentir ese espíritu oriental sin viajar mucho, porque a veces quizá no contamos con los recursos. ¿Qué tal mis amigos? Les saluda Joaquín Silneros visitando aquí Japón o el centro de Japón en la ciudad de San Francisco, un lugar pintoresco donde puedes conocer su música, su cultura, estas civilizaciones que para nosotros pues son como un referencia porque son gente muy disciplinada, gente que ha tenido que sobresalir. En todo el mundo los japoneses son muy reconocidos por su disciplina, esa gente donde dice que la disciplina vence la inteligencia, pues aquí en San Francisco es parte de ello y puedes venir a conocer. Solo hay unos cuatro lugares de estos aquí en Estados Unidos y San Francisco pues somos privilegiados en tener este lugar. Te invito a que te suscribas a nuestro canal para que podamos llevarte videos y puedas suscribirte y darte like a la campanita para recibir nuestras notificaciones. Te invito a que te suscribas a nuestro canal.